Hola, ¿cómo les va? Les puedo preguntar cómo les va, aunque no ganamos, pero yo estoy tranquilo. Tengo esta voz afónica entre el grito de gol y las puteadas al pibito y la tajada de Torri. Estoy improvisando, no tengo la luz que tengo que tener, no tengo el micrófono que tengo que tener, pero improviso como improvisa San Lorenzo. San Lorenzo hace 7 partidos que tiene sentado en el banco a Monardis. Así que, ¿cómo no voy a poder improvisar yo un notario haciendo un video? Estoy transpirando porque no me bajan los nervios, pero si la furcada y no estás peleando por nada, quedaste afuera hasta de Copa Sudamericana, ya sé que estos hijos de puta me hicieron mierda, ya lo sé, ya lo sé. Pero no importa, jugás a San Lorenzo y me enfermo, y más si juego un clásico. Y más si lo tiran al bombo, como lo tiró al bombo Truco. Y más si merecés mejor suerte y de la nada resulta que Flores hace la cagada que se manda y casi lo pasás a perder. Digo, por favor, ¿por qué estoy tranquilo? ¿Por qué estoy tranquilo? Primero, porque este año se está terminando, este año de mierda. ¿Y qué crees que va a cambiar el año que viene? No va a cambiar nada. Si no cambia la cabeza de los dirigentes, su gana de ocuparse de San Lorenzo, su gana de gestionar, no va a cambiar nada, aunque traigan a Guardiola. No va a cambiar nada, sépanlo eso, más allá de que nos podamos ilusionar. A alguno le guste Crespo, a alguno le guste Sube el Día, otro tenga gana que Gorocito empate tres clásicos más, le peguen un voleo y venga dirigida a San Lorenzo. No cambia nada, si acá no cambia la cabeza. Pero bueno, acostumbrados a perder como venimos a perder. Miren este equipo, la racha que hace que no gana de visitante. Igual yo hoy, antes del partido, y como buen cagón que soy, firmaba el punto. Unión, derrota, Talleres, derrota, Estudiantes, derrota, Platense, empate, Central, derrota, Tucumán, empate, River, derrota, Huracán, derrota, Vélez, derrota, Aldocibi, derrota. Esa es la campaña de San Lorenzo visitante después del triunfo contra los pibitos de Boca en la fecha 3 del campeonato. Imagínense si no valía hoy sumar, dejar de perder y fundamentalmente por cómo se dio el partido, porque este equipo cada vez que está perdiendo, pierde. No sé cuánto hace que no empate un partido que arrancaba perdiendo. Por lo menos en este campeonato no se dio nunca, porque San Lorenzo se lo empató transitoriamente a Huracán y perdió, se lo empató transitoriamente a Vélez y perdió. Por ahí me estoy olvidando de alguno, pero me parece que no. Después de los partidos que empató siempre estuvo en ventaja y después lo terminaron igualando los rivales. No hay. Entonces trato de agarrarme de algo positivo. ¿Y saben qué me pasa a mí? Yo esta noche me voy a dormir, me voy a dormir, estoy cagado a palos, y me voy a dormir y voy a poder dormir, voy a poder dormir. ¿Qué iba a pasar si no podía dormir? Y si entraba al penal no podía dormir, no podía dormir por la imbecilidad de Flor. Y después alguno se enoja, che, no seas tan duro con los pibes. Los pibes son duros. Digo, Flores tiene las dos rodillas que parecen enyesada. Y también la cabeza le enyesaron, porque no puede hacer lo que hace. Y no es la primera vez. No le encuentro una sola virtud a Flores. No quiero ser hijo de puta, pero no le encuentro una sola virtud. Porque Gattoni tampoco es un cúmulo de virtudes, pero por lo menos te gana de arriba. Por lo menos te aporta goles. Por lo menos es fuerte físicamente. Díganme que tiene Flores. ¿Es rápido, Flores? No. ¿Es bueno en el mano a mano? No. ¿Es inteligente para colocar el cuerpo? No. ¿Sabe cabecear? No. ¿Tiene el agravante de que encima a veces viene la pelota para cabecear y se agacha? Como pasó en Córdoba o en Santa Fe, ya no me acuerdo. Sí. Entonces, ya está. Bueno, se terminaron las oportunidades para Flores. Por lo menos, primero que viene. No digo que el pibe no sirva nunca más. Por ahí lo sobrepasó todo. Yo tenía referencias maravillosas de Flores de inferiores. Bueno, hasta acá no pude corroborar ninguna. Más allá de algún buen partido cuando comenzó el campeonato. Y creo que jugó bien contra Godoy Cruz, que lo destaqué. Después es casi siempre un desastre y hoy no lo perdimos de pedo. No lo perdimos de pedo un partido que estaba para ganarlo. Porque hoy estaba San Lorenzo siendo superior. Independiente pasó la mitad de cancha. 11 contra 11 pasó la mitad de cancha en el segundo tiempo una vez para tirar un córner y otra vez en el penal de Flores. Que si Flores la revolea de arranque no pasaba nada. Insólito. Aparte, con las ganas que tienen de cagarte, es inadmisible lo que hace Flores agarrando de atrás. Por favor, pibe, por favor. Si Truco te iba a cobrar un penal como sea. No le des motivo. No sean tan burdos. Voy a ir con los puntajes. Les dije que queda un solo partido de Monarris al frente de San Lorenzo. O estos muchachos son capaces de ratificarlo y dejarlo. ¿Vieron el desastre que hicieron? Lo barato sale caro. Ustedes lo dejaban a Monarris porque no tenían ni idea de a quién entrar como técnico. Y elijan a los dirigentes. Háganse cargo ustedes. Porque después le van a echar la culpa al impresentable del manager. El impresentable del manager tendrían que sacarlo. Pero el técnico, elíjanlo ustedes. No le echen la culpa más a nadie. Elíjanlo ustedes. Le queda un partido a Monarris. Así que yo voy a ir con cotillón para hacer un carnaval carioca en la sur en el juego contra Newells de la semana que viene. Después tendremos vacaciones. Estoy transpirando, pero fuerte, fuerte. Torrico. Torrico. Un acto de justicia que en un campeonato para mí, de regular para abajo de Torrico, hoy haya sido figura en el clásico con ese atajadón a Romero, un especialista en penales, para devolvernos el alma al cuerpo y para que estemos así afónicos los cuerdos. Después no tuvo mucha tarea. Descolgó algún centro en el gol. Me parece que no tiene nada que hacer. Es un 8 para Torrico y sus benditas manos. Peruzzi. No lo vi tan mal. Yo le presté atención a Peruzzi porque como viene con tanta joda a Peruzzi, pensé que le iba a costar levantar las piernas. Imagínense que Peruzzi podría ser un excelente jugador. Por lo menos no sé si es un excelente jugador, pero tiene un despliegue físico muy superior a la media. Aflojás un poco con la joda. Pero bueno, no afloja. De todas maneras, no tuvo un mal partido. Para mí es un juego de 5 puntos de lateral por derecha de San Lorenzo. Veremos si está para volver Herrera en la última fecha o no. Flores, ya les dije, a Flores lo liquidé. A Flores lo liquidé. Lo liquidé. Le di la corona. Listo. ¿Qué querés que diga de Flores? No voy a decir más nada de todo lo que dije. No cabecea, no marca, no salta, no es inteligente e hizo un penal bobo. ¿Qué querés? Listo. No puede ser siempre culpa del central que tiene al lado. Porque a veces con Gattoni, a veces con Zapata, a veces con Donati, Flores casi nunca da la talla. Dos puntos para Flores porque tuvo dos cierres buenos en uno en el primer tiempo y uno en el segundo. Va riendo, yendo a la espalda de Peruzzi. La coca, me encanta que la coca sea la coca. Eso se lo agradezco a todos ustedes porque veo los comentarios, como lo mencionan con la coca. Sepan que es cariñoso. Es cariñoso. Para mí es una tortuga. Pero es cariñoso y es generalmente el mejor de la defensa. Miren la pobreza que hay. Y se nota que tuvo, tiene clase porque tiene destellos de ese jugador que fue en el Milan. Que fue, repito, no está para San Lorenzo. Para este San Lorenzo para salir penúltimo por ahí sí, pero bueno. Bueno, un partido de 5 o 6 puntos para la coca. Estoy contento porque estás contento porque empatamos y estoy contento porque no perdimos. Veo que cantan todo. Hoy no podemos perder. Movete, bueno, movete, movete, dejá de joder. Bueno, hoy no podemos perder. No perdimos. 6 puntos para Zapata. Arrojas lo vi bien en un gran tándem con Nicolás Fernández Mercado. De hecho, en una combinación de ellos dos viene el penal que deriva en el empate de Ortigosa. Se proyectó bastante bien. No lo vi con tantos problemas en la marca. Roja es una moneda al aire. Marcándose una moneda al aire. Gana, pierde. Después te puede salir cara seca. Te sale el numerito. Te sale la casita de Tucumán. Bueno, 6 puntos para Roja. Ceruti. Lo mejor de Ceruti fue un pase Ubita. ¿Vieron la que Ubita después define y la saca a Sosa abajo? Bueno, es un pase de Ceruti. Y después Ceruti está en un 15. Ceruti está en un 15, pero ahora se va a la casa. Mientras se va en el auto se graba un buen video para TikTok. Es TikToker. Y vos qué hablás si sos YouTuber. Y nada, boludo. Pero por lo menos no paso vergüenza dentro de la cancha. No es un mal partido de Ceruti. Pero no me aporta nada. No me aporta nada. 4 puntos para el pocho. Tuve algún toque de primera, más o menos lúcido con Peruzzi en el primer tiempo. Pero después desapareció y salió faltando 15. Gordillo casi se hace echar en 4 segundos. Qué máquina, qué máquina de pegar. Vos cuando te sacan la primera amarilla. Hoy tardó en que le saquen la amarilla, ¿no? Ya le dije que nació amonestado. Nació y la partera, pum. Ni varón ni mujer. Amarilla. Ya le dije esto. Y que tiene el problema de siempre ir al piso. Mata o muere en la suya. Pero cuando no te sale y vas al piso, quedás desairado y paralogete. Bueno, hoy no fue un mal partido de Gordillo. Sobre todo con la pelota en los pies. Se encontró bastante bien con la ortigosa. En momentos calientes del juego para tenerla. Pero me llama mucho la atención cómo pega este muchacho. En serio, ¿eh? Por ahí tuvo una infancia jodida. Y descarga ahora en la cancha. No sé qué carajo pasó. Pero cuando le sacan la amarilla. Y después va a los 4 segundos. Y va corriendo para pegar una patada a otro lado. Parece hubito cuando lo reto porque tira alguna cosa al piso. Va, me desafía y arranca el mantel. Digo, por favor. Igual no jugó mal, ¿eh? Así que vas a tener un 5, hijito. Ortigosa. Ortigosa jugó bien. Y esto va más allá del penal. Y estuvo los 90 minutos en cancha. Y hoy me pareció bien. Justo lo discutíamos con alguno de los chicos con los que vimos el partido. Estuvo bien que esté 90 minutos en cancha. Porque el partido estaba caliente y pedía eso. Y el Gordillo podía tener la pelota. Más allá de las ventajas que da desde lo físico. Es un buen partido. Que nadie crea que por este 7 que le pongo a Ortigosa. Aparte por su excelsa pegada. Podemos tenerlo un año más como titular. Que esto quede claro. Un año más adentro del plantel. Por supuesto. Jugando de a ratos o cuando el equipo lo necesita. Todo el tiempo no. Pero buen partido hoy del Gordo. Fernández de Mercado es el distinto. Y hoy celebro que tuvo su mejor partido desde que está en esta nueva posición. Con Rojas detrás y él jugando como volante por la izquierda. Tiene un pie a pie delicioso. Delicioso que termina pateando. Y sale medio a las manos el arquero. Pero muy bien. Tiene una clase. Juega al Papi Fútbol. Con mucha categoría de Mercado. Hizo como les dije un buen tándem con Rojas. Partido de 7 puntos de Mercado. A Uvita no lo vi bien. Le cuesta entrar en juego a veces. Hoy fue uno de esos días donde. Y sí casi logra el empate en la que le saca el arquero. La hace muy bien. La que le saca Sosa. Pero es muy poco. Yo a Uvita espero mucho más. 4 puntos para Uvita. La estaca dólar libre. No jugó mal la estaca dólar libre. Y alguno estará esperando que le ponga un 2. En el circo romano. Que le tire a los leones. Pero la verdad. Tiene 3 situaciones de gol. 2 las resuelve perfectamente. El bochón que le saca Sosa. En el segundo tiempo. Que era el 2 a 1. Un minuto antes del penal. Del penal de Independiente. Es impresionante. Es impresionante. Cómo saca esa bola del ángulo. Después tiene la del taco. En el primer tiempo. Que también es una muy buena atajada al arquero. Y después hay una que la genera medio. El que la gana. Peleándola con el defensor. Una pelota que parecía medio muerta. Y define mal. Porque define. No había lugar para tratar de ponerla ahí. Pegar en el lado exterior de la red. Para mí igual es un buen partido y santo. Le voy a poner un 5. No jugó. Un 5 y casi que puede ser un 6. Digo. El 9 no hizo un gol hoy. Que no hace gole nunca. Pero hoy no hizo un gol. Porque enfrente tuvo un arquero. Que le sacó dos pelotones. 5 o 6. 6 a la estaca. Estaca. Espero que sea tu penúltimo partido en San Lorenzo. Que te quede contra el Añul. Vamos. Tranquilo. Lo que quieran ir a la sur. Antes. Para el precalentamiento. Lo pueden putear. El tipo te la devuelve. Es hermoso todo en San Lorenzo. Bueno. No estoy de acuerdo con putear jugadores. Antes de que juguen. Ni durante. Alguna puteada se te puede escapar. Alguna puteada se te puede escapar. Pero putear cuando están. No. No suma. No suma. Esperemos que termine el partido. El próximo. El próximo juego. Y ahí descargamos. Entró Luján por Uvita. Que se perfila para ser titular. Porque saben que Di Santo. Di Santo. Que Donati está. Está todo roto. Ya les dije. El aductor de Donati. Acá está. El otro aductor. Aductor pierna izquierda. Aductor pierna derecha. Gracias por suscribirse al canal. Voy tirando. Y entró Palacios por Ceruti. Nada. Tuvo un poquito la pelota. Palacios no tuvo mal. Bueno. Me voy. Estoy en un sauna directamente. Nos vemos. Gracias a todos por sumarse al canal. Nos vemos mañana. Algún sorteo va a salir. Algún sorteo va a salir. Porque estoy tranquilo con el empate. Adiós.